Bueno, es una alegría encontrarnos otra vez aquí para orar, para reflexionar sobre la Palabra de Dios. ¿Saben? Estaba pensando ahorita cuando estábamos en la alabanza y que veo algunos rostros conocidos que llevan con nosotros. ¿Cuánto lleva usted con nosotros, doña, en el grupo oración? Ocho años. Ocho años, mire. ¿Y usted cuántos años tiene? Noventa y seis. Ay, qué belleza. Ah, un aplauso para noventa y seis años. Ay, Ave María. Noventa y seis años, qué belleza. ¿Y usted dónde vive? ¿Dónde vive usted? En la calle 43, con la carrera 51. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted de allá aquí, cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Y cómo se va? Ah, ya es pinchada, ya es elegante. Bueno, y qué bueno, oiga, volvernos a reunirnos. Bueno, que estaba pensando que hace unos años teníamos que estar todos, todas con tapabocas y con ese miedo de lo que iba a pasar. Bueno, bendito sea Dios que esa etapa y esa época de la vida pasó. Bueno, qué bueno, porque si no, imagínense, todavía estaríamos con esa dificultad. Bueno, amigas, hermanas en el Señor, grupo juvenil del Minuto de Dios, ¿sí? Grupo juvenil, el grupo de adolescentes del Minuto de Dios. Bueno, lo importante no es que se sientan, sino que no se comporten como adolescentes, eso sí es lo importante. Bueno, ustedes saben que durante este mes de septiembre, nuestra Casa de Oración del Minuto de Dios, dedica de una manera especial a promover el amor a la palabra de Dios. Todo eso porque septiembre en la iglesia es el mes de la Biblia. Y es el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre, que es el otro sábado, celebraremos en la iglesia la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo, que fue un hombre, dicen que San Jerónimo lo encontraban en las mañanas sobre la Biblia. Como que pasaba toda la noche leyendo, meditando, y lo encontraban en las madrugadas con un encabo de vela y así como la Biblia en las manos. Además, que él fue quien tradujo, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y San Jerónimo lo que hizo fue traducir esa Biblia del hebreo, Antiguo Testamento, y ese Nuevo Testamento en griego, traducirlo al latín, que era como la lengua más fuerte en ese momento, como decir el inglés hoy. Sí, como si fuera el inglés. Entonces, pero en ese tiempo el latín era el lenguaje del vulgo, es decir, del pueblo. Pueblo se decía, o se dice vulgo, el pueblo. Y de ahí viene la palabra vulgar, que para nosotros vulgar es algo muy feo, pero en realidad la palabra vulgo, vulgar, tiene que ver con la gente común y corriente. O sea, que ustedes y yo somos personas vulgares. Somos personas vulgares, es decir, que somos común, del común. Nos las damos a veces de mucho café con leche y de mucho caché, pero que en realidad somos vulgares, del vulgo. Y esa traducción que hizo San Jerónimo se llamó, por ser hecha para el vulgo, se llamaba la vulgata. Y fue la primera traducción que se hizo de la Biblia, en el siglo III, y entonces se llamó vulgata. Entonces, por todo lo que hizo San Jerónimo, nosotros dedicamos el mes de septiembre a volver a amar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque una espiritualidad basada en la palabra de Dios es una espiritualidad sólida, es una espiritualidad firme, es una espiritualidad sólida. A veces cuando le dicen a uno, ¿cómo amaneciste? O ¿cómo te sientes? Y uno, ¿cómo la gelatina? ¿Sí? Como así, como temblando, como firmes como la gelatina, dicen. O sea, y a veces la espiritualidad de nosotros es firme como la gelatina. Un día estamos bien, un día estamos mal, y resulta que la palabra de Dios, la palabra de Dios, no hace que mi espiritualidad sea como la gelatina. Sino que la espiritualidad basada en la palabra de Dios es una espiritualidad sólida, sólida. Pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir dificultades, pueden venir crisis, pueden venir situaciones difíciles y nos mantenemos firmes, sólidos. Y por eso durante este tiempo, me están diciendo que chequeen. A ver, yo veo. ¿Se parece que está grabando? ¿Está grabando? Sí, está grabando. Sí, está grabando. Dale, señor, el descanso eterno. Y entonces, a veces nosotros tenemos una espiritualidad como que tambaleamos, tambaleamos. Y resulta que toda espiritualidad basada en la palabra de Dios es una espiritualidad sólida, una espiritualidad firme, una espiritualidad fuerte. Y en este mes de septiembre, nosotros, desde la emisora Minuto de Dios, lo que queremos es decirle a la gente, volvamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Volvamos a querer la palabra de Dios. Sería un éxito, esta formación de septiembre, si uno preguntara, levanten la Biblia las personas que la trajeron. A ver, yo veo. Todavía aquí hay unas desbibliadas. Dale, señor, el descanso eterno. ¿Sí? Esta no la trajo. Llévatela, señor, pronto. Acábala, señor. Señor, destruyela, señor. ¿Sí? Sería. Repréndela, repréndela, señor. Sería un éxito. Sería un éxito, sí, la mayoría. Sería un éxito, algunas la tienen en el celular. Si, si al grupo de oración, después de esta formación de este mes, lográramos que el 80, 90% trajeran la Biblia, alcanzamos un logro importante. Y, además, si no solamente la traes, sino también si la tienes en tu casa, en un lugar destacado, y si la lees, y si la estudias, y si la meditas. Por eso ya se dio una reflexión que la hizo el padre Oscar sobre la lección divina. Bueno, hoy vamos a hablar por qué la palabra de Dios es importante y qué hace la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios sobre ella misma. ¿Por qué es importante la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios sobre ella misma? ¿Sí? ¿Por qué esa palabra es tan importante? ¿Por qué esa palabra, por qué cuando les digo que una espiritualidad basada en la palabra de Dios es una espiritualidad sólida, es una espiritualidad firme? En primer lugar, porque la palabra de Dios es una palabra creadora, es una palabra creadora, es una palabra creadora. Recuerden ustedes, en el capítulo 1 del libro del Génesis, cuando dice que todo era un caos, y que todo estaba como en un despelote, decimos. Algunas personas que están escuchando esta grabación, en Colombia despelote significa como qué? Como desorden. Todo era un despelote. Todo era un desorden. Y entonces, dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y 2, que Dios empezó a crear, pero miren, Dios empezó a crear a través de su palabra. Dios empezó a hacer las cosas a través de su palabra. A través de la palabra fue que Dios comenzó a crear. Y lo que Dios decía, se hacía. Dios, lo que Dios decía, se hacía. O sea, que la palabra de Dios era una palabra que creaba. Es decir, que sacaba, en primer lugar, que lo que no era, comenzara a hacer. Pero también, esa palabra de Él, sobre todo, y ese es el concepto bíblico de creación, es una palabra, es poner orden. Porque crear, es poner orden. Y fíjense ustedes, que en los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis, cuando decía, y Dios dijo, hágase la luz. Dios, y al final, ¿qué decía? Y la luz se hizo. Se hizo. Dios no es como los políticos que están ahora tan de moda en estos días. Uy, ahora sí que están de moda los políticos. Ay, ahora sí están en los barrios visitando, tapando huecos. En los pueblos, en los pueblos, nunca habían visto un político y ahora sí visitan a la gente y le prometen esta vida y la otra. Y prometen puentes donde no hay ríos. Eso prometen de todo. Pero al final termina siendo bla, bla, bla. Al final termina siendo puro bla, bla, bla. Pero a veces también la palabra tuya y la palabra mía es una palabra que uno dice, ahorita te llamo. Y no te llamo. Vamos a hacer esto y no lo hacemos. Porque la palabra entre nosotros ha caído como en descrédito. Yo recuerdo que mi abuelo, que era un hombre muy sencillo, pero muy, como eran los abuelos de todos nosotros, mi abuelo nos decía que antes de los negocios no había nada que firmar. Con la sola palabra era suficiente. Ahora hay que firmar y todo, porque la palabra no vale un peso. La palabra cayó en descrédito. La palabra cayó en descrédito. Pero resulta que en el libro del Génesis, en los capítulos 1 y 2, vemos que Dios decía que se haga las aguas. Y al final decía, y las aguas se hicieron. Es decir, la palabra de Dios es una palabra que crea. No es bla, bla, bla. Ahora, lo que esa palabra dice, se hace. Es una palabra capaz de crear y capaz de crear realidades nuevas. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Así como en el libro del Génesis, cuando Dios estaba creando, se creaban realidades nuevas, pues también en la vida de uno, cuando uno comienza a escuchar, cuando uno comienza a dejarse sorprender por la palabra, esa palabra produce realidades nuevas en uno. Produce situaciones nuevas, experiencias nuevas, realidades nuevas. Entonces, lo primero que podemos decir sobre la importancia de la Biblia y por qué leerla, es porque la palabra de Dios es una palabra creadora. Es una palabra, ¿qué? Creadora. Y hemos dicho que crear es poner orden y hacer que lo que no es, sea. Y esa palabra de Dios es una palabra que tiene ese efecto. Eso significa que es una palabra eficaz. Por eso se dice de la eficacia de la palabra. Una acción eficaz, una palabra eficaz, es una palabra que lo que dice lo hace. Hay personas, yo conozco personas, y a veces yo mismo trato de ser así, que lo que digo, eso hago. Lo que digo, eso hago. Y eso es eficacia. Es decir, que el decir y el hacer estén en el mismo nivel. De la palabra de Dios podemos decir lo mismo. Es una palabra eficaz, que produce nuevas realidades y que crea. Ahora, ustedes y yo necesitamos ser recreados todos los días. Todos los días necesitamos que ocurran cosas nuevas en nosotros. Y esa palabra de Dios tiene la capacidad de recrear, de recrear. Es la primera, lo primero que les debo decir de la palabra de Dios. Pero lo segundo, si ustedes quieren buscar en el Salmo 119, que entre otras cosas es el Salmo más largo de la Biblia. Más largo de la Biblia. El libro, el Salmo más largo es el 119. Si ustedes leen el Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, dice así. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en el camino. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Hay veces les recetan a uno, los doctores, se tiene que tomar una pastilla cada seis horas. Y entonces es uno haciendo cuentas y le toca levantarse por allá a las dos de la mañana. Y uno se levanta. Y para no molestar a nadie, para ir al baño a tomarse la pastilla con un vaso de agua, uno se levanta. Y justo se pega a uno. ¿Y dónde se pega a uno siempre? ¿Aquí? ¿En la qué? ¿En la canilla o en el dedo gordo? Esos son los dedos preferidos de las camas, ¿sí? Pero todo eso ocurre como que las camas tienen una atracción por la canilla, por el dedo gordo, como que les gusta. Y entonces, y a veces, a veces uno como que, bueno, por no despertar, pero dice la palabra de Dios, tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino, una luz en el camino. Cuando hay una luz en el camino, esa luz, cuando tú vas en auto, en carretera, lleva las luces encendidas, entonces te evita accidentes, puedes ver un hueco, puedes ver alguien que se atraviesa, puedes ver un animal que se pasa, puedes ver que hay una señal que te dice peligro, por aquí sí, por aquí no. Pero todo eso porque tú tienes una luz. Y esa luz te advierte, esa luz te dice, hey, por aquí no, por aquí sí. Y a veces uno, están haciendo un arreglo en la carretera y entonces le dicen a uno, tenga cuidado, vaya despacio, no se afane. ¿Sí? Porque eso significa como una lámpara, una luz en el camino. Y saben mis hermanos, mis hermanas, la palabra dice, de la palabra del Señor dice, tu palabra es una lámpara a mis pasos, una luz en mi camino. Como cuando te levantas de noche y pones, yo no sé si ustedes a veces ponen el celular y le va mostrando por dónde va, ¿sí? Y justo ahí otra vez vuelve y se pega en la canilla, vuelve y se pega. Pero la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina, una lámpara que muestra el camino, una lámpara que le dice a uno, hey, es por aquí, no es por aquí. Y esa es la palabra de Dios, una lámpara, una luz. Cuando no tenemos esa lámpara, cuando no tenemos esa luz, andamos en oscuridad, andamos como perdidos, andamos como desorientados, andamos como, hey, ¿cómo hacemos? Estamos desorientados, estamos perdidos. Pero la palabra de Dios es una lámpara en el camino, una luz a nuestros pasos. Hey, déjate guiar. Si tú no la lees, no es lámpara. Si tú no la meditas, no es una luz. Si tú no la escuchas, no es una lámpara. Si tú no haces el esfuerzo de meditarla, es una luz apagada. ¿Y una luz apagada para qué sirve? Para nada, para nada. Y por eso dice tan bonito el Salmo 119, tu palabra es una lámpara, una lámpara a mis pies, una luz en el camino. Hey, si nosotros nos aplicáramos más a la palabra, si nosotros saboreáramos más la palabra, si nosotros escucháramos la palabra, si nos aplicáramos con ese método de lección divina que nos enseñaron hace 8, 15 días y lo pusiéramos de práctica. Porque el problema muchas veces, hermanas, es que uno escucha aquí muchas cosas y no las pone por práctica. Entonces uno se le va olvidando, se le va olvidando. Miren, déjese guiar, déjese conducir, déjese llevar por esa luz. Y le aseguro que usted jamás dirá estoy perdido. Jamás usted dirá no sé qué hacer. Jamás usted dirá qué pasa, estoy como perdido en la vida. ¿Saben por qué no? No, porque la palabra de Dios es como una lámpara, una lámpara que guía, una lámpara que orienta, una lámpara que va adelante de nosotros. Pero vamos a leer un tercer texto, mis hermanas. Y voy a pedirles a ustedes que busquen el libro del profeta Isaías. Busquen por favor el libro del profeta Isaías, que está mucho más adelante. Ya les voy a decir, busquen Isaías primero, busquen Isaías capítulo 55, versículo 10. Con este, con este. Gracias. Isaías cincuenta y cinco, diez. Búsquenlo, con calma, sin afán. A ver, mija, venga, le ayudo a usted a buscar. Están después de los salmos, como le dije, vean. Jeremías está después, está, a ver. No, mija, pero usted tiene que conseguirse una Biblia nueva. Isaías cincuenta y cinco. Ténganlo en la mano, no tienen que hablar, no tienen que hablar, no tienen que hablar. Isaías capítulo cincuenta y cinco, versículo diez. Dice así. Así, como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Bueno, cuando uno va de Barranquilla a Cartagena, por esa vía tan agradable que bordea el mar, y cuando está en ese verano tan tremendo, uno va, pues yo que tengo que ir a Cartagena casi cada veinte días, y uno va por esa vía tan bonita, y cuando está en verano, eso es seco, árido, la naturaleza se pone como triste, como es tan fácil de que le pongan una candelita y se prende, pero un día cae un aguacero, de esos que caen aquí en Barranquilla, porque Barranquilla es de respeto, cuando aquí llueve, llueve de verdad, llueve en forma, dos aguaceritos y todo se pone verde, dos aguaceritos y todo se pone bonito, las matas comienzan a florecer, el césped, todo se vuelve tan bonito, ¿por qué? porque viene la lluvia, empapa la tierra y la fecunda, la fecunda, a las personas que nos gusta ese tema de la jardinería, yo soy una de esas personas, que nos gusta la jardinería, por ahí Nuri me regaló una mata, que está muy bonita ahí en la casa, a los que nos gusta la jardinería sabemos que para que una planta crezca hay que ponerla en un lugar adecuado, pero hay que ponerle agüita, ni tanta que la ahogue, ni tan poquita que la seque, todo tiene su medida, pero cuando hay que ponerle, hay que ponerle un poquito de abono y entonces la planta crece solita, la planta está bonita, se pone, la tierra la fecunda, y dice el Señor, miren que comparación tan bonita, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá por la evaporación, sino que empapan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y pan para comer, mire cuando llega la lluvia, ¿qué hace la lluvia? empapa la tierra, la fecundan, ¿y qué es la fecundidad? la capacidad de producir vida, y la hacen germinar, hacen que vuelva a crecer, donde había sequedad, que vuelva a producir otra vez vida, y después producen la semilla para sembrar y el pan para comer, miren que hay un proceso tan bonito, viene la lluvia, fecunda la tierra, lo que está árido, recupera vitalidad, lo que está árido, vuelve a tener vida, y luego dice, produce semilla, y luego alimenta, y luego alimenta, y dice el Señor, así también, la palabra que sale de mis labios, no vuelve a mí, sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero, y cumple la orden que le doy, así como viene la lluvia, y hace que lo que está muerto, reviva, así como cae la lluvia, y hace que la tierra que está seca, se vuelva fecunda, y se siembra, y esa siembra produce frutos, y ese fruto alimenta, y hay gente que se alimenta, así también dice el Señor, es mi palabra, transfiramos, qué bonita es esa comparación, entonces transfiramos, lo que hace la palabra de Dios, en mi corazón, en mi vida, en mi familia, es cuando hay sequedad, viene la palabra, me fecunda, viene la palabra, me da vitalidad, lo que estaba muerto en mí, vuelve a recuperar vida, vuelve a recuperar vitalidad, lo que estaba en mí como muerto, vuelve a recuperar fuerzas nuevas, vuelve a recuperar vitalidad, pero no solamente eso, sino que dice, produce fruto, y otros, se benefician de ese fruto, tú eres mamá, o eres abuela, o eres tía, o eres hermana, y dice la palabra de Dios, si esa palabra, tú la coges, te hace fecunda, ¿qué quiere decir? que te vuelves una persona fecunda, es capaz de, es decir, no solamente capaz de generar vida, a través de la maternidad, sino que eres capaz de generar vida, esperanza, ilusión, en otras personas, cuando tú escuchas la palabra, cuando meditas la palabra, cuando gustas de la palabra, te aseguro, que hasta tus hijos, que hasta tu, tu consuegra, tu nuera, la que es la que no era, es la que no era, cuando, hey, te vas llenando, de una fecundidad espiritual, de una sabiduría, especial, y hasta los que no creen, va a terminar, van diciendo, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿qué le pasa a mi abuela? tiene una sabiduría especial, ¿de dónde viene esa sabiduría? de la escucha, de la palabra, que la palabra, fecunda, la palabra, fecunda, la palabra lo vuelve a uno, fecundo, la palabra le da a uno, fecundidad, y dice el Señor aquí, en su palabra, así como la lluvia baja, hace que la tierra, produzca mucho fruto, así también mi palabra, cuando uno la coge, así también mi palabra, cuando uno la escucha, con amor, esa palabra, fecunda el alma, lo vuelve a uno, fecundo, pero hay un cuarto texto, que yo quiero leer con ustedes, que me gusta mucho, y vamos a leer, el libro, del apocalipsis, es el último libro, de la biblia, vayan allá, al libro, del apocalipsis, el libro, el último libro, de la biblia, libro, del apocalipsis, ya va, ya va, pero, eh, cuál es el desespero pues, ah, se creen, la biblia más rápida, del oeste, en el libro, del apocalipsis, capítulo 10, ahí para la desesperada, capítulo 10, en el capítulo 10, mírenme primero, y ahorita, leemos con detenimiento, en el capítulo 10, se nos cuenta, la historia, de lo que le pasa, al que se come, el rollito, de la palabra, cuando habla aquí, del rollito, está hablando, de la palabra, de la palabra, del señor, esa palabra, del señor, que es como un rollito, porque en ese tiempo, los textos, eran, como unos rollitos, unos rollitos, porque el papel, lo envolvían, ¿sí? Bueno, entonces, dice, capítulo 10, dice, 5, entonces, el ángel, que bien, bien, sobre el mar, y sobre la tierra, levantó al cielo, su mano derecha, y juró, por el que vive, para siempre, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todas las cosas, que hay en ellos, dijo, ya no habrá más tiempo, pues cuando llegue, el momento, en que el séptimo ángel, comience a tocar, su trompeta, ya se habrá cumplido, el plan secreto, de Dios, como él anunció, a sus propios, siervo, los profetas, ¿me siguen? Versículo 8, la voz, que yo había oído, y que salía, del cielo, volvió a hablarme, y me dijo, anda, ese anda, no es el de los costeños, ¿sí? Anda, sino, anda, anda, y toma, el rollito, abierto, que está de pie, sobre el altar, y sobre la tierra, fui al ángel, y le pedí, que me diera el rollito, ya sabemos, que ese rollito, es la palabra de Dios, y me, contestó, toma, y cómetelo, cómetelo, cómete el rollito, es decir, cómete, ¿qué? La palabra de Dios, cómetela, comer es, devorar, saborear, gustar, y dijo, ese rollito, toma, y cómetelo, y dice, en tu boca, será dulce, como la miel, pero en tu estómago, se volverá, amargo, tomé el rollito, de la mano del ángel, y me lo comí, y en mi boca, era dulce, como la miel, pero cuando me lo, hubo comido, se volvió amargo, en mi estómago, entonces, me dijeron, tienes que anunciar, otra vez, lo que Dios dice, acerca, de muchos pueblos, naciones, lenguas, y reyes, palabra de Dios, dice, cómete, la palabra, devórala, estúdiala, reflexiónala, cómete, esa palabra, cuando tú la, escuchas, en la misa, en la predicación, en la oración, en tu oración, personal, cómete, el rollito, de la palabra, y dice, en tu boca, será, dulce, como la miel, cuando uno, escucha la palabra, a uno dice, ay tan bonito, ay que belleza, ay que hermosura, es dulce, como la miel, gusta, esa palabra, es dulce, como la miel, uno dice, ay tan bonita, esa palabra, pero dice, en tu estómago, será amarga, como la hiel, y que significa, que la palabra, de Dios, tiene dos características, es miel, y es, hier, es miel, y es, hier, es, hermosa, es, bonita, pero quema, pero quema, es hermosa, y es bonita, cuando uno la lee, cuando uno la escucha, no dice, ay que texto, tan bonito, ay que texto, tan hermoso, pero cuando uno, comienza a meditarla, esa palabra, se vuelve, y él, comienza, a cuestionarlo, a uno, comienza, a decirle, eso no es, por ahí no es, estás mal, estás equivocada, estás haciendo, lo que no es, y esa palabra, comienza, a producir, en uno, interrogantes, comienza, a producir, en uno, situaciones, donde uno dice, uy, uy, esto está muy duro, esto está muy difícil, esta palabra, está muy dura, esta palabra, está muy difícil, esta palabra, me cuestiona, esta palabra, a veces uno dice, ay padre, esa palabra, que hoy nos dio, me dio como, cachetadas, cachetadas, era como una cachetada, eso era, para allá, y para acá, hay veces que uno predica, y la gente le dice a uno, hoy sí que nos dio pedradas, padre, porque esa palabra, nos cayó, como en ojo tuerto, porque la palabra de Dios, es, miel, y hiel, es decir, esa palabra, no lo deja uno, como uno era, sino que esa palabra, cuestiona, esa palabra, esa palabra, hace que uno se diga, no puedo seguir así, esa palabra, me cuestiona, y por eso dice, cuando me la hubo comido, en mis labios, era, como miel, pero en el estómago, me ardía, me quemaba, me quemaba, esa palabra, me quemaba, esa palabra, y vamos al último texto, al quinto, a uno que, nos gusta mucho, y que hemos escuchado, muchas veces, en la carta, a los hebreos, carta, a los hebreos, capítulo, cuatro, versículo, doce, hebreos, cuatro, doce, por allá, en el antiguo, en el, por acá, eso está por aquí, mi hija, venga, está, más perdida, que el hijo del inverno, hebreos, 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 capítulo, cuatro, a ver, doña, venga, yo le, de una vez, para que no se, hebreos, 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 capítulo, cuatro, versículo, doce, escuchen, esta belleza, escúchenlo, con atención, porque la palabra, de Dios, tiene vida, y poder, tiene que, vida y, tiene vida, y, poder, más aguda, que cualquier espada, de dobles filos, de dos filos, y penetra, hasta lo más profundo, del alma, y del espíritu, hasta lo más íntimo, de la persona, y somete a juicio, los pensamientos, y las intenciones, del corazón, nada, de lo que Dios, ha creado, puede esconderse, de él, todo está, claramente, expuesto, ante aquel, a quien tenemos, que rendir cuentas, palabra de Dios, dice, porque la palabra, de Dios, tiene vida, y, tiene poder, y, cuando digan vida, cuando digan poder, van a hacer con la mano derecha, así, porque la palabra, de Dios, tiene vida, y, tiene vida, y, poder, que significa, que la palabra, de Dios, tiene vida, que es lo contrario, a la vida, la muerte, y la muerte, una característica, de la muerte, díganme, ¿cómo? ¿pero cómo? 412, ah, ustedes que oyen mal, sordas, sordas, bañense bien, los oídos, claro, ya vi, que no se bañaron hoy, ¿qué les dije yo? Hebreos, 4, 12, 12, 2, embute, embute, Hebreos, 4, 12, como les dijo, 12, dice, ah, usted, usted que oyó, Nuris, usted, ella si se lavó los oídos, ustedes no, porque la palabra de Dios, tiene vida y, poder, bueno, les estaba diciendo, que la palabra vida, es lo contrario a, muerte, díganme características, de la muerte, no se mueve, quietud, ningún muerto, sale por ahí, lo contrario, la palabra de Dios, se mueve, tiene, tiene dinamismo, otra, otra característica, de la muerte, ah, frío, ah, como quietud, ya la dijeron, ah, no produce nada, es, ya, ya lo que fue, fue, cambio la vida, la vida es dinámica, la vida es movimiento, la vida, y por eso dice, que la palabra de Dios, tiene vida, es dinámica, produce, produce cosas, si tiene poder, que significa, que tiene poder, que lo que dice, hace, lo que decíamos, en la primera reflexión, lo que dice, hace, por eso decimos, que la palabra de Dios, tiene vida y, poder, porque lo que Jesús hizo, con las personas, cuando él estaba con ellas, también, lo puede hacer conmigo, eso significa, que tiene poder, que lo que Jesús hizo, lo puede hacer, pero luego dice, porque la palabra, la palabra de Dios, vea, con esta espada, toda oxidada, porque la palabra de Dios, es como una, espada, de doble filo, vea esto, vea, de doble filo, de doble filo, les pregunto, si cuidado, porque esto está más oxidado, les pregunto, ¿cuántos filos, tiene, un, cuchillo, uno, cuchillo, si, porque usted, empieza a cortar así, si, y que hace, que hace usted, cuando está partiendo, una zanahoria, para hacer un delicioso, jugo de zanahoria, si, entonces, usted, pone el dedo, encima, muchas veces, del cuchillo, y se corta, o no se corta, no, porque tiene solamente, un filo, entonces, una espada, de doble filo, es muy peligrosa, porque, para donde, para donde tire, corta, esas espadas, de doble filo, eran las espadas, que usaban, los romanos, eran, las legiones romanas, entraban así, a un pueblo, vea, pin, pin, espero que no se suelte esto, porque, las mato, del óxido, no de, y saben, cómo entraban, esos soldados romanos, saben cómo entraban, vea, así, vea, boleando, boleando espada, boleando espada, quitando cabezas, entraban así, a un pueblo, pin, 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 y de ahí se toma la imagen, porque la palabra de Dios, es como una espada, de doble filo, y, descabeza, descabeza, corta pecados, corta ataduras, corta esclavitudes, corta miedos, libera con su poder, da fuerza liberadora, pero luego dice esto, vea, vea, miren aquí, miren aquí, dice, pin, 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 penetra, penetra, así, vea, pin, ahí mató, como matan los marranos, mataban antes, ya eso no se permite, en diciembre, los marranos, había gente que sabía, a dónde le ponían, al marrano, tim, y moría, llegaba hasta lo profundo, y dice, la palabra de Dios, es como una espada, de doble filo, pero además, esa espada, llega hasta lo más profundo, penetra, miren, por eso nosotros, hemos puesto esto aquí así, vea, así lo hemos puesto, por eso lo tenemos así, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios, penetra, hasta lo más profundo, del alma, es decir, escúchenme, esa palabra de Dios, no se queda, en niveles, superficiales, así, como en niveles, epidérmicos, en niveles, superficiales, sino que la palabra de Dios, llega hasta lo más profundo, hasta, dice, somete a juicio, los pensamientos, algunas Biblias dicen, llega hasta los, tuétanos, ¿qué son los tuétanos? Lo que tienen por dentro los huesos, es decir, allá, hasta lo más escondido, hasta allá, llega la palabra de Dios, es decir, y dice, somete a juicio, las intenciones, y los pensamientos, cuando uno escucha esa palabra, esa palabra, somete a juicio, mis intenciones, mis pensamientos, mis ideas, porque llega, a donde no llega otra palabra, la palabra de Dios, a donde no llega, ninguna palabra humana, ningún poeta, puede llegar, hasta donde llega, la palabra de Dios, ningún cantautor, puede llegar, a donde llega, la palabra de Dios, por allá, a un cantante, le dicen, es que el teólogo, de la jungla, ¿sí? No, ni, esa palabra, no puede llegar, hasta ninguna parte, porque solamente, la palabra de Dios, llega, hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, y dice, somete a juicio, los pensamientos, los deseos, cuando uno, escucha esa palabra, cuando se aplica a ella, cuando la medita, oiganme, esa palabra, somete a juicio, los pensamientos, los deseos, las intenciones, las búsquedas, y somete a juicio, automáticamente, la palabra, produce eso en mí, automáticamente, la palabra, produce eso en mí, bueno, yo quisiera, invitarles a ustedes, yo sé que después, van a tener la misa, yo quisiera, invitarles a ustedes, a que recuerden, que valoramos, aceptamos, queremos, la palabra de Dios, porque es una palabra, creadora, pero también, porque es una, lámpara, una luz, pero también, esa palabra, es, fecunda, fecunda, el alma, pero, cuarto, dijimos, esa palabra, es, miel, y hiel, y luego, es una, espada, espada de doble filo, entonces, hemos dicho, que la palabra de Dios, es, creadora, que la palabra de Dios, es una, lámpara, que la palabra de Dios, es como la, lluvia, y que la palabra de Dios, es como la, miel, y como la, hiel, y por último, que la palabra de Dios, es como una, espada, 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 de doble filo, creadora, lámpara, fecunda, como la lluvia, fecunda, miel, y hiel, y espada, pidámosle al Señor, que nos dé, ese amor, por la palabra, por último, solamente, le puede dar a uno, ese amor, por la palabra, el mismo, que la inspiró, el Espíritu, por eso ahora, orábamos, para decirle al Espíritu, Espíritu, dame ese amor, por la palabra, ese gusto, por la palabra, y ese deseo, por la palabra, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén.